Yo soy Florencia Leyes, soy coordinadora provincial del Movimiento Federal de Danza. Este sábado se celebra el Día Nacional de la Danza, que se celebra en conmemoración a un grupo de bailarines del Teatro Colón que fallecieron en un accidente aéreo. Se trata de conmemorar la importancia de la danza como trabajo. Y dentro de este contexto, desde el Movimiento Federal de Danza, que está dividido en las distintas regiones del país, nosotros que somos parte de la región NEA, vamos a organizar una asamblea en donde se van a invitar a todas las personalidades, todos los trabajadores de la danza de la provincia y de todas las provincias del NEA, a participar de esta asamblea, donde podremos intercambiar opiniones, tratar estas temáticas que nosotros queremos poner sobre la mesa, que es la danza como trabajo, importancia para la salud y la danza en este estado de emergencia que se encuentra ahora. Esto está abierto para todas las personas que quieran ser parte. Los trabajadores de la danza sí pueden inscribirse en un formulario para participar de esta reunión que va a ser por Zoom, pero toda la comunidad puede participar desde la transmisión en vivo, desde el Facebook que se llama Región NEA, Movimiento Federal de Danza, y pueden seguir la transmisión, poner comentarios, hacer preguntas y participar. Es totalmente gratuito, se hace para más que nada concientizar y para difundir y visibilizar esta actividad. El primer tema importante es primero contextualizar sobre lo que es el Día de la Danza, que por ahí muchas personas no conocen. El Día Nacional de la Danza se celebra solamente en Argentina. También vamos a hablar de la importancia de la danza como trabajo, porque es una actividad que muchas veces no se considera trabajo, sino que se considera un hobby, o se considera una pasión que uno lo hace porque le hace feliz, pero además de eso también es algo, es un sustento para vivir. ¿Cuáles serían los beneficios que traería en este contexto que estamos pasando? Desde la salud física, obviamente, y desde la salud psíquica y emocional. Y se va a comentar un poco sobre cuál es la situación en emergencia que se encuentra ahora la danza ante las situaciones que estamos viviendo. Ayuda a mantener el cuerpo en entrenamiento, a tener un buen rendimiento cardiorrespiratorio, fortaleza muscular, resistencia. Además, incluso a veces corrige algunas patologías congénitas, como la escoliosis o el pie plano. La danza facilita la recuperación en ese tipo de patologías. Y desde lo psíquico y emocional, obviamente, que brinda una posibilidad de expresión, de desconexión con lo exterior y conexión con el cuerpo. Así que, a grandes rasgos, esos son algunos de los beneficios. El movimiento formoseño de danza, en realidad, está compuesto por toda la comunidad formoseña. Cualquier trabajador o trabajadora de la danza puede ser parte. Actualmente, más o menos, estamos manejando un grupo de 100 personas, intercambiando opiniones, intercambiando las problemáticas que cada uno tiene. Y, además de eso, tenemos un equipo técnico que está compuesto por 10 personas, más o menos, que son quienes trabajamos un poco más en la organización, en la gestión de todas las actividades. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en Instagram, buscando mfd.formosa. En Facebook también está Movimiento Formoseño de Danza. Y también tenemos un canal de YouTube que pueden encontrarlo como mfdformosa. Muchas gracias a ustedes.